¡Suscríbete! No, estoy bien. Estoy bien. Todo tranquilo. Estoy preparando el juego que vamos a hacer hoy, que es un juego nuevo, espero resulte. Estoy ansiosa. ¿Cómo estáis, Lucas? Buenas, buenas. Bienvenidos. Yo estoy bien, estoy contento, estoy tranquilo. Estoy emocionado por el juego de hoy. Juegos de dinámica. Este perro, hay un momento en que los perros se ponen a morder todo, ¿verdad? Sí. Y son bien filosos para ser tan guaguas. Sí, casi me rompe todas las panties. Se puso bien hinchagüe, amigo. Es que los niños son así igual. Sí, pues no, no, sí. Ni un problema, pero eso. Ya. Ah, eso sí es controlando. Perfecto. Oh, tenemos un nuevo perillas. Tiene el micrófono apagado y no cancha todavía. Espérate, si el pulpo es el perillas, ¿socias sería...? Ay, sí. Ay, sí. ¿Cómo están, papito? Bien. Mira, estoy con el... Estoy con este. ¿Cómo se llama este? Claudio. Claudio. El loco Claudio, ¿cómo le decían? Pero él no cuenta eso. ¿Estepario? En el pasaje le decían el loco Claudio. El loquillo, estepario.cl Claudio, estepario. Claudio, estepario. El photolog. Ese es Messenger. Conectándose hartas veces pa' que parezca. Estepario, 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 estepario. Mire con que estoy acá. Hey. El terror de la pedagogía. Uf. Mira. Y con este... Nadie. Y este... Y este... H&M, 5 lucas. Pillao. Aquí. Mira, vuelvo a este. Espérate, nadie me pescó. Ah, ya perdón. Yo sigo lo mío, sigo lo mío. No, pero ¿cuál es tu apodo de controlador? ¿De controlador? Si el pulpo es perillas. Ah. Tú eres... La tecla... La tecla... DJ rabieta. El DJ rabieta. DJ rabieta. Rabietas. Rabietas. DJ comida. Llegó... No, digo... Oye, no quería caer en esto, pero... Pinchame de nuevo, porfa. ¿Qué dijiste? Perdón. Es que no te... No escuché bien, weón. No... La tallita esa. 5 lucas H&M y Lucas... Lucas Lacoste que te compraste pa' poner... La talla... ¿La talla cuál era? Que era... El chiste era de... 5 lucas H&M. H&M, ya. Lo han dicho. Dale, sí. Dale. Ahora puedes... Pinchar a otro lado. No, H&M. 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 Claro. Ahora entendí la talla, ya. Dale. Vuelve. Bueno, sin mirar el celular. Lo siento. Casi, casi. Atrapado, atrapado. Y siempre sonriendo. Bueno, si era lo suyo y sigo lo mío. Voy a estar acá... Estoy controlando. Socía en las perillas con... Con su estilo es lo más parecido a estos DJs de los 90 que mezclaban con cassette y cosas en vivo. Y recortaban cinti y las juntaban en escenario. Yo lo veo como un... De un call center, como... O como estos que pedí comía en los autos. Comía rabia en el auto. Oye, van dos chistes buenos, te falta el tuyo. Porque van dos buenos. Entonces ahí yo con esto cierro, pero falta uno que... Es raro estar acá porque cuando tú estás a ese lado me siento desconectado del grupo. Sí, estáis lejito. Estáis súper lejos. Sí, sí, sí. Bueno. Hice lo que pude. Hice lo que pude. Hice lo que pude. Que ecuático es cuando... Ignacio tiene el poder en el programa, güey. Sí. Güey, te puede cagar. Es que no tenés como gobierno. Muy bueno, Claudio. Vamos. Uy, qué complicado esto. Me he intimido un poco. A mi caleta. Muy bien, Pau. Vamos, estamos tirando bien para arriba. Bueno, siento que estoy tan condicionada a la risa grabada que automáticamente me río. De ver tanta sitcom que idiota. Muy bien, muy bien. Está agarrando ritmo. Y ahora parece que estamos pasando un silencio. Esa risa me mató. Oye, Socia, pero nunca jugaste con programas de edición de sonido y cosas. Por ejemplo, para el colegio nunca hiciste un trabajo que tuviera que editar un video. Ay, sí. Sí, sí. Hice unos videos muy malos. ¿Ya? Hice un video cristiano. Espero... Espero que no vea la luz nunca en la vida. No, súbela, po. Sí, es que no sé dónde está. Ya. ¿Y de qué... Cristiano, de qué tipo, de qué se trataba? Eh... Era una historia de la Biblia. ¿Se acuerdan de...? ¿Cuál, cuál, cuál? No, de... Es linda igual la historia, pero la de Jonás. Se lo traga una ballena. Sí. ¿Cuál es su verdad? Jonás, que se lo traga una ballena. ¿Ya? Que el compadre desobedes a Dios y se va en un barco. Siento que estoy en una pesadilla. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo alguna vez soñé esto... No, es como cuando... Es como cuando... Es como cuando... Es increíble, porque yo lo estoy pasando espectacular. Es como cuando tenía un sueño lúcido. ¿Han tenido sueños lúcidos? Sueños lúcidos no. Sí. Es como esos sueños en que te das cuenta que estás soñando. Ah, no voy a hacer nada. Y a mí me pasa que me doy cuenta justamente porque sueño con situaciones comunes en las que hay una cosa que no encaja. Por ejemplo, estás soñando ahora que estoy en la radio y Socia está controlando. Claro. Ahí digo como, esto no puede ser, así que estoy soñando y ahí empiezas. Pero yo lo sé que no encaja. Sí. Nosotros en general juzgamos la sitcom, ¿cierto? Sí. Porque, claro, que humor fácil. Pero lo difícil que es hacer esa weá, no sé si ustedes han intentado... Yo he grabado cosas y le he puesto pistas de risa y la weá es espantosa, ¿cachón? Para que la weá quede realmente... Para que la weá quede realmente buena. De hecho, es muy difícil pillar las pistas de risa originales, weá. Pues la cara de satisfacción me asocia después de cada risa grabada. Es muy buena. Sí, es muy buena. No, si por eso el pulpo ama lo que hace, weá. No, sí. Ahora ya entiendo. Esta weá, te sentí el rey. ¡Dios! Es que la cagó. Sí, sí, sí. Oye, ya voy a terminar este video para irme para allá. Sí, pues esas pistas de risa son como, no sé, de YouTube. Disculpa por revelar el truco. El truco del mago. El truco del mago, pero bueno, la bajó YouTube. No, no, no. Pero encontrar las pistas de risa de Friends, no es llegar a encontrar. Parece que las grababan ellos, Juan, porque muchas eran con público. Ah, claro. Antes se usaba, después. Las pistas de risa de la sitcom de Warner o de Sony que calzan bien, po. Sí. Oh, mira, 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 mira. ¡Uh! ¡Vamos! Tengo a los amigos. Es bacán cuando empiezan a mostrar las tomas como... Oye, ya, si su vida fuese una sitcom, ¿cuál sería? ¡Uh! Eh... How I've been your mother. Everybody hate Chris. ¿La vieron esa? No. La mía sería Pit y Pit. Bueno. Los venegas. Los venegas. Pero los venegas... Los venegas esos que eran salvajes. Oye, ya, me estoy... ¿Cuál era salvaje? The wild venegas. Es que los venegas... Es que esos son los tomberrios. ¿Viste otra? No, no. Si... Lo que pasa es que... Los venegas guay. No, es que hay unos venegas... ¿Qué guay esa temporada? Por la G o la verdad. De wild venegas. En la selva todos los venegas. Eh... Se me... ¿Qué pasó? Ah... No, que los venegas... Cada temporada hacían una hueá temática. ¿Cachai? Y como para justificar que es la misma serie, pero otras temporadas distintas. Y había unos venegas que eran salvajes. Y lo único que cambió era la intro que pasaba por una selva. Eso era todo. Qué coático. El brigio, sí. Creo que yo vi esa intro alguna vez. Sí, bien rara. Pero qué raro que me dijiste los venegas salvajes. Me imaginé como una tribu de venegas donde todos hablaban como subidubi. Como... Como así alrededor de una fogata. Subidubi, dubidubi, dubidubi. Ah, la verdad es que los tombarris tenían como un monito que como que... Ah, subidubi, dubidubi. Solo subidubi. Sí. Eso mismo. Subidubi, dubidubi, 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 dubidubi. Me encanta. Qué bacán el lenguaje de subidubi, dubidubi, dubidubi. ¿Cómo están? Una vez nosotros hablamos sobre eso. Inventamos todo un mundo donde te quedas y dormís un día y despertáis y todos hablan así. Todo empiezan a hablar... No sé, llegué a la radio... Hoy me quedé dormido y llegué tarde. Subidubi, dubidubi, 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 dubidubi. ¿A qué hora empezamos? A dubidubi, dubidubi, dubidubi. Y así todo el día, todo el día. Es una pesadilla que tuviste. Sí. No puede ser eso un lugar apacible. No, no, no era un buen lugar. Es horrible. No era un buen lugar, era horrible. Todos hablaban subidubi. No había... Cualquier lugar donde... Qué horrible estar desconectado de la comunicación. Yo creo que... Bueno, parte de la base. Y de que... Yo conocí los Venegas muy chico, güey. Chico. Muy chico. ¿Esto es los Venegas Güell? Sí. Me gustaría saber desde que existe esta radio... ¿Esto es los Venegas Güell? ¿Desde que existe esta radio cuántas veces se ha hablado de los Venegas en todos los programas? Es la... Es la... Es el Joker. Todos los programas, 15 veces. Por año. Sí. Pero o sea, es que siempre lo nombramos y nos da risa, pero en realidad no nos hemos detenido a analizar por qué es un fenómeno tampoco. O sea, por qué recurrimos tanto a los Venegas, no entiendo tampoco. Yo no sé, pero a mí me gusta... Pero vuelve. Yo te conozco que me gustaban, loco. A mí no. A mí me gustaban, sí. Pero es raro, como que... Pero yo creo que a ti no te gustaba en términos como estructura dramática. Te gustaba por lo que provocaban, sí. Me gustaba la compañía. Oye, Catalina Saavedra hacía de nana. Sí. De hecho una vez hacía el chiste que... ¿Es como un spin-off? Sí. La nana en el spin-off de la nana de los Venegas. Qué brutal. Eh, ¿les puedo contar un sueño a propósito de la... Por favor, adelante. Que igual esto es fuerte, pero esto es fuerte. De hecho, si podemos poner esa típica pista de Dross, porque... Con esto... Yo no sé si yo pueda seguir después de... Me ha tenido concojado todo el día. Le... Le... Oye, como... ¡Fole! ¡Oh! 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 ¡Ay, qué buen espíritu! Quiero intentarlo, pero no sé cómo resulte. ¡Oh! Se llama Foley esto. Ya, sí. Lo dijimos ya. Sí. Fue lo primero que se dijo Pulpo. ¿En serio? Sí. Sí. No, yo escuché que eran bajados de internet. Eso escuché yo. Ah. No, no, no. Pero ahí no va calladito. Puta, yo no tengo ningún talento. Puta la wea. No me voy mostrando el chaleco, eh. 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 Te voy a cerrar el micrófono y voy a dejar ahí todos los talentosos. Eh. Uh. Uh. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? No, y se dejó el micrófono abierto. Se dejó el micrófono abierto. Él también. ¿Qué fue este? Estoy a una pesadilla de irme, eh. A una. Oye, ¿les puedo contar del sueño? Por favor. Antes de que te vayáis. Porque la pesadilla va a haber ido. No, sí. De hecho, el sueño es con pesadilla. Es una pesadilla. Tú haces un sueño y la música de droga. Sé que el Lucas se hace la caca. En un show. No, pero eso es ninguna pesadilla. Es como pasó anoche. Ya no, lo que pasó es esto. Me despierto en la mañana con un mensaje. ¿Esto en tus sueños? No, esto es real. Esto pasó... ¿Cómo lo sabes? Estaba controlando el sueño. O sea, lo que pasó fue que me desperté y veo mi celular y alguien me dice, oye, en estos mensajes por interno me dicen, Juan, tuve una pesadilla contigo. Tuve una pesadilla contigo en la cual soñé lo siguiente. Te la quiero contar por si te hace algún sentido. Soñé que yo estaba en una calle oscura corriendo así desesperada y no podía escaparme de algo que me perseguía y que me tenía muy, muy asustada, aterrorizada. Y era terrible porque no podía saber qué era. ¿Cómo? ¿Aterrorizada? Aterrorizada. ¿Era mujer? Sí, era mujer. ¿En el sueño era mujer? No, no. Este era lo que... Soñó esta persona que me escribió el mensaje. Ah, perfecto. Yo pensé que tú lo habías dicho. No, no, esto no. Esto es para mí. Ya, ya. Estaba aterrorizada. Y iba escapando y me dice que de repente mira para atrás sin saber bien qué era lo que lo perseguía y se encuentra conmigo. Que estoy con un martillo y que le quiero romper las piernas. Y ella corre así y no se puede escapar y yo era particularmente rápido. Entonces cada vez a pesar de todos los trucos que ella hacía de doblar, de tirar una hueá para atrás, yo lograba... Como Freddy Krueger. Sí, como que lograba salir, sonlayar cada barrera hasta que me iba acercando y cuando estaba llegando para romper las piernas, ella desesperadamente despertó casi como pesadilla. En el fondo se salvó porque despertó, pero yo iba a romper las piernas. Igual fue fuerte escuchar eso porque hay que tener una pesadilla así. Sí, no, mala onda. Mala onda, pero aquí viene una parte bastante particular. Esto yo lo vi en la mañana y cuando leí el mensaje quedé para el pico, pero para el pico. Así, bueno, destrozado. Porque cuando desperté, lo que había soñado, y leí eso, lo que yo había soñado, era que yo estaba en una calle muy oscura y sentía mucho miedo. Sentía que algo me iba a pasar. Me cachaba esas sensaciones de los sueños cuando sentí que viene una pesadilla, pero no sabía bien qué. Pero tú dijiste, ya estoy en una pesadilla. Aguantó el concho, tu madre, estoy en una pesadilla. Esta atmósfera de pesadilla es. Y dije, Cresta. Como miraba para todos lados y estaba en la calle oscura, pero ni siquiera podía identificar siluetas. Él sabía que era una calle, era como un callejón. Y sentía que me perseguían y empecé a sentir una presencia que no podía detectar con la vista. Pero la podía sentir y miraba y no había nada. Y empecé a correr. Empecé a correr de esta presencia. Que me empezó a dar mucho susto. Y dije, Juan, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo de esta presencia? ¿Cómo me defiendo? ¿Qué puedo hacer? Empecé a mirar, no había nada. Empecé a revisarme. No tenía nada, ni siquiera algo para tirarle. Con mis manos no me podía defender porque no la pude. No sé, era fuerte. Sentía que era fuerte. Me revisé los bolsillos y no tenía nada. Los de adelante. De pronto me revisó el bolsillo derecho atrás, no tenía nada. Pero me revisó el bolsillo izquierdo. Un churiquel. Me revisó el bolsillo izquierdo. Y siento algo duro. Como un objeto. Contundente. Lo saco. Esto lo soñé antes de leer lo que les dije. Y era un martillo. No te creo. Es verdad, era un martillo. Era un martillo. Tú estabas soñando eso. Despertaste y esta persona te escribió. No, te estoy viendo que... Eso me pasó. No sé si fue inmediatamente lo último que soñé. Pero desperté y quedé pa'l pico. He investigado todo este tiempo. La gente le llama sueño transhumano. Pero, de verdad... Tenía un martillo, loco. Entonces, lo que se lo conté a mi pueblo, me dijo... Narrativamente esto puede estar ubicado antes o después de lo que te dijeron. Si fuiste después... Si fuera después... Eres un victimario que está escapando de la escena del crimen. ¿Cachai? Si fuera antes... Eh... Eh... No tengo idea qué. Pero brígido. Pero tú también te estás escapando de algo. Yo tenía mucho miedo y me regresé. Hay una tercera persona que soñó. Y hay una persona que te está asustando. Hay un sueño intermedio, yo creo, entre estos dos. Falta el sueño para... Por si alguien soñó el martillo, le llame yo. Yo soñé que yo era un martillo. Estaba en un lugar oscuro. Estaba en un lugar oscuro y de repente una mano... Hay una ferretería. No, pero en serio, eso se soñó. ¿Y cómo...? ¿Qué sentiste? ¿Cómo que...? ¿Qué pensás al respecto? No, que piensas... Te pusiste a investigar y todo, pero ¿qué sentís? Creo que tengo dos... Tengo... Tengo dos posibilidades. Una es que... Hay cachado que de repente uno cuando duerme... Y en los estados de duerme-vela... Uno tiene poca noción del tiempo-espacio... Entonces te cuesta ubicar temporalmente las cosas. Mi sensación es que... Leí el mensaje y luego volví a dormir un rato. Y eso no lo pude identificar como... En la línea temporal. Y por eso soñé una weá en el fondo... Mediada por el mensaje. Claro, mediada por el mensaje. Yo... Yo creo que pasó eso. Yo te iba a decir esa misma teoría. Esa es mi teoría. Esa es mi teoría. Sí. Que es la más fo... Pero... Pero... Buscaste en internet y está la otra que de verdad existe. Sí, pero... Pero eso es gente que todavía no se ha dado cuenta de que le pasó en verdad a eso otro. Sí, pues yo también quiero lo mismo. Pero para el sueño transhumano tenés que tener alguna conexión con la persona. Sí, pues ya esto no tenemos ninguna conexión. Claro. De hecho, es un mono... Una persona que tiene un mono anime. De foto. No sé quién es. No sé quién es. ¿Cómo no sabés quién es, weón? Pero yo no tengo idea de quién es. Ah, te escribí una persona por Instagram. Sí. Sí. Contándome esta. Yo pensé que era una amiga, weón. No, no, no. O Lucas no me puso atención. No, no, no. Lucas no puso atención. No, no, no. Me perdí. Yo pensé que era una amiga, weón. No, no, no. Si eso es más raro, weón. Ni siquiera una amiga. Es alguien. Pucha, yo creo que... Eso es raro. Es una seguidora de este programa. Eso es raro, eso es raro. Es la de pensar en el sueño transhumano. Pero si no conocí a esta persona y fue un martillo que es un elemento como más común dentro de las cosas como contundente. Quizás de las primeras que se vienen a la cabeza. Claro, tiene que haber sido lo otro como de asociación del sueño. Ahora. Pero si pensamos en el sueño transhumano, se vuelve todo mucho más interesante. Ahora, también hay una pregunta que puede ayudar a resolver esto. Tus conductas habituales en la generalidad. Sí. ¿Tú dirías una persona que cuando se despierta lo primero que hace es revisar los directs? ¿En la generalidad? Sé que no, pero ese día sí. Pero no, ah. Ignacio revisa dos cosas. Uno, los directs y que el martillo siga en el velador de al lado de la cama. Porque si es que no es algo que se repita, eso definitivamente es un sueño transhumano. Transhumano, claro. Ahora, si en la generalidad, medio dormido, revisáis los directs... Tenéis problemas también. Hay varios problemas. Hay el martillo el menor de los problemas que tenéis que resolver. El sueño transhumano da lo mismo. De antes de la mañana. ¿Cachai? Entonces... Eso es raro porque yo creo que no lo hiciste medio dormido. Nadie hace eso como medio dormido. Entonces, en ese caso, estamos enfrente... Ahora, recuelta mi opinión y mi análisis de esto, pero yo creo que estamos enfrente de un sueño... De un caso de un sueño transhumano. No sé. Búscate qué significaba soñar con martillos de casualidad. Ah, muy bien. Ojo ahí. Muy bien. El martillo. Ya, yo quería reparar un poco también a la figura del martillo. Como... Eh... ¿Qué quiere...? ¿Cuál es tu acercamiento...? Ahí dice. ¿Lo puedo leer? Ya. Por favor, adelante. Los sueños con martillos se refieren a la capacidad del ser humano de... Para reparar o resolver alguna complicación. Esta puede ser una situación complicada, algún problema o algún objeto que tengas que arreglar. Los sueños se analizan siempre de una forma subjetiva y atendiendo al contexto del sueño. Tengo un apunte que realizar y me siento bien capaz de analizar esta historia. Porque está muy buena la definición de Wikipedia sobre el martillo. Claro, puede ser la primera lectura. Pero la... Te voy a romper las rodillas con un martillo. Es algo que sociedad ha repetido por lo menos ocho veces en forma de talla, evidentemente. Sí. Durante la temporada. Es cierto. Entonces, si ella es una auditora del programa... Es una fórmula. Si ella es una auditora del programa, no está soñando con el simbolismo del martillo, sino que está soñando con una frase que se le metió en la cabeza respecto a las repetidas veces que... Tú has dicho que... Muy cierto. Quiero aclarar algo. Ahí también hay un punto. Muy cierto. Sí, sí. Coma, coma, coma. Muy buena explicación. Coma, coma, coma. Me veí un tío. Muy cierto, coma, coma. Muy cierto, coma, coma, coma. Besitos. Hola, guachitos. Quiero aclarar algo Lucas Sobre las 8 veces que dijiste Que te tengo que mentir en algo Dijiste que lo dije en forma de talla No siempre ha sido en forma de talla Es un buen Porque a veces yo te he dicho que te iba a romper la rótula Y te hayas salvado porque estabas en un estudio Pero es que Si ella que es auditor del programa Sueño con eso, no hay simbolismo detrás Sino que algo completamente Sigue el programa Por Spotify claro Se le quedó metida la frase Me voy a romper la rodilla con un martillo ¿De qué pensé yo? Lo que me gustó No dale porque no había pensado nada Es curioso Me sigue pareciendo Muy interesante que De todas formas pese a que sea una frase que se le quedó grabada A ella El mensaje llegó hasta hacerte soñar Respecto a eso Le ganó el sueño que tenía ya antes de despertar Y leer este mensaje Y después le creaste una continuación al sueño Entonces el mensaje en sí Tenía tanta carga Que de todas formas Tenía el sueño siguiente que tuviste tú Sí ¿Cachai? O sea no fue Si bien tú lo decías en forma de detalla Cinco de ocho veces Cinco de cada ocho Sí, eso es más o menos Igual Igual como que soñaste algo Algo te causó Pues cachai La culpa Te perseguía No se puede destruir con martillo Es que yo No olvidemos un componente importante también en la narrativa Que es la persecución Sí Sí La persecución en el sueño es algo súper común No sé si les ha ocurrido A mí me pasa mucho que sueños que me persiguen De hecho la mayoría de mis sueños se desencadenan Comienzan en persecuciones Como un inmediarres Como de Escapando también O lo primero que recuerdo Sí Lo primero que recuerdo siempre es escapar o correr ¿Y lo soñaste subjetivo a tu visión del sueño? Tu cámara Primera persona Primera persona Primerísima primera persona A local of duty Sí Se ve la manito Exacto ¿Y lo que soñaba eso? ¿Un que soñaba que te persiguen? Nunca Yo muy poca persona Ni que persigo ni que me persiguen Nunca Oye siempre sueño que me persiguen ¿Buscaste el significado de eso? Es que no soy muy amiga de buscar significados universales Para soñar Como que prefiero interpretarlo desde lo que me pasa Y perseguir Que te persigan Es sentirse vulnerable Frente a algo que no puedes controlar O sea estar a merced de una persona En una situación de peligro Entonces yo creo que tiene que ver con mi inseguridad A ver ahí dice Cuando soñamos con una persecución El significado principal es Movimiento Movimiento hacia algo Movimiento en contra de algo o alguien Estos sueños suelen ser bastante angustiantes Y por lo general Hacen que las personas se despierten agitadas A continuación veamos Interpretaciones Oye les propongo para esta primera parte Quizá se los quería contar Porque he contado esto a mis amigos Y todos me han dicho Me han contado sueños extraños De parte de ellos Me han chocado boño una vez sueñé Y me han llegado unos sueños bien raros Yo no sé si uno sabe más o menos los sueños Curiosos que ha tenido ¿Tienen algún sueño? Yo quería reparar un poquito En el tema de los significados de los sueños Que hay sueños que son muy específicos Como Wanson y que trabajaban en una carnicería Y que de repente un machete Un cuchillo de personas Como que tienen muchos detalles Pero a mí me gusta buscar El significado de cosas específicas ¿Cachai? Como el martillo es una figura muy común Como que No importa si son un montón de herramientas ¿Cachai? Quizá el sueño es soñar con herramientas Ese tipo de cosas Pero ojo que el martillo Si hay un estudio lingüístico Que si por ejemplo Yo te pregunto un color Inmediatamente lo primero Martillo rojo El rojo Sí, el martillo rojo Si te pregunto una herramienta La primera que sale es martillo ¿Qué martillo rojo? ¿Cuál apareció en tu cabeza? El de maderas ¿Cuál? No, si te pregunto un color ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? Ah, yo pensé que ¿Un martillo rojo? La mayoría de la gente dice rojo Y si te pregunto una herramienta La primera que se viene a la mente En la generalidad de las personas Es martillo Que spoileé el final del estudio Estoy desconectado completamente Ah, y si te dicen un famoso El primero es Brad Pitt ¿No? No De más que sí Si te dicen un personaje famoso El primero que uno piensa es el cochiguazo ¿O no? Ah, disculpe Si te dicen un chileno Es Dios Coro Rojas ¿No? Como estaba pensando Ya, pero ¿cachai? Que hay un síndrome Que se llama síndrome de Williams Que se diagnostica efectivamente Porque la gente dice cosas muy alejadas de la categoría ¿Cachai? Por ejemplo, animal, dinosaurio ¿Cachai? Cuando la mayoría de la gente diría perro ¿Entendía? Entonces ¿Qué pasó? No Sí, estaba pensando Que se me ocurría a mí Si decían animales Y claro ¿Qué se te ocurría? ¿Dinosaurio? ¿Qué mascota? No, pues no Pero sí Que es heavy ¿Qué voy a decir? Ah, de respecto al significado Que los sueños hablan Obviamente hablan mucho de la etapa en la que uno está pasando Aunque de repente O por lo general Uno sueña cosas que no tienen absolutamente nada Como que ver con tu vida normal ¿Cachai? Casi nunca nadie se acuerda de lo que soñó el mismo día Pero hay como ciertos momentos Ciertos puntos Como el sueño de asocias Donde los sueños sí significaban cosas ¿Cachai? Quizás no todo el sueño No que te perseguía alguien Buscar significado de soñar en un callejón Y cosas así Pero la persecución es algo El martillo también significa algo El estado de ánimo que tenías en el sueño También significa algo Que está Por lo que está pasando en la actualidad ¿Cachai? Por algo se guarda en tu subconsciente Sí, mira Yo Ya, si vamos a abrir esta ventana Del computador Ventana sueños Yo tengo un mundo onírico Muy denso Yo de siete noches a la semana Sueño cinco Y me acuerdo de muchas Y yo sueño mucho Mucho ¿Y eso es que descansáis? No, generalmente no Tengo hartas pesadillas también ¿Cachai? Y He estudiado un poquito El tema Y lo que interesa a veces realmente Más que lo Más que Como Más que la trama del sueño en sí misma Importa cuando uno cuenta un sueño Cuáles son las cosas Que estáis poniendo de relevancia En la narrativa ¿Cachai? Entonces en este caso Tenemos como la persecución El martillo El detenerte Darte cuenta que tenías algo En los bolsillos El buscar en los bolsillos Porque Tú podrías haberte saltado Ese detalle Claro ¿Cachai? Y cuando lo contaste Fuiste muy detallista En como Me toqué aquí No tenía nada Después acá Sacó un martillo Podrías haber dicho perfectamente Y de repente me di cuenta Que tenía un martillo Claro Pero el detenerse En ese aspecto De la narración del sueño Eso es lo que habla realmente De ti para el mundo real ¿Cachai? Interesante lo que está Porque claro Ahí como que No hay una Estaba ahí persiguiendo Pero no le diste color A esa parte Sino al detenerte Y darte cuenta de algo Entonces también puede significar No sé Que estás en un periodo De tu vida En que están sucediendo Muchas cosas Y haya la necesidad De detenerse A pensar Dónde dejaste tu herramienta O tu herramienta Para defenderte Claro En este caso Sí, Brigio Es muy interesante Eso que decir Porque es verdad Que una vez Se esmera En recordar sueños Y al final Lo que habla más de uno Es lo que Lo que Lo que eliges Del sueño Para recordar Que muchas veces Está cruzado Por la imaginación Sí Que el sueño Es una cosa Y tú la completas Como en el relato Que tiene O sea Básicamente son mentiras Como que tú le Añades un sueño Para hacerlo más ad hoc A un relato Que habla sobre ti mismo Sí, yo Porque esa va muy muy cierta Esa es la interpretación De los sueños Que es una hueá Antiquísima Finalmente Es muy funcional A lo Más que como A cosas concretas Como lo que estés pasando tú Como de repente Contar sueños Creo que un ejercicio Una vez También Amigo Me pasa caleta Yo también Tengo Muy mal dormir Y sueño muchísimo Yo de siete noches De la semana Sueño nueve Porque sueño dos siestas También Es que somos piscis Sí, pero brillo Ah, los dos Sos siestas Ah, las siestas Eso es importante Sí, soy piscis Ah Sueño en siesta Sueño en siesta Es otro formato Es otro formato Es un cortometraje Sí, sí Es otro festival No, pero es horrible Decir hoy Voy a tomarme una siesta Para Es un festival Web series de Río Hay pocos que participan En esos festivales Pero son intensos Se nos van a decir Es niebla Sí, es la vida Ay, qué lindo Pero cachai que Cachai que Es terrible ir a acostarse Va a dormir una siesta Descansar un buen rato Y Y despertar Que en medio Trillet Sí, despertar Todo sapeado Qué cuático Usted, tú preguntaste Si habían tenido sueños Cuáticos Sí, alguna rareza Yo tengo pesadillas Cuando yo sé que son pesadillas No puedo controlarlas Siempre son en blanco y negro Es una tontera O sea, o sea O es una tontera O una locura Pero Pero mis pesadillas Cuando tengo muy malos sueños Que son muy pocas veces Yo muy pocas veces Tengo pesadillas En blanco Son en blanco y negro Todos los recuerdos Cuando despierto en la mañana Son en blanco y negro Nunca son a color Nunca veo como colores O son en tonalidades de grises Donde no hay colores tampoco Por eso Cachai como el nivel En que te pega la cinematografía Caleta Como en esta construcción Justamente de Sí De guas para velar Tu inconsciente Es fálvico Sí Y la fotografía en general Como que Como mirar la vida Para mí los colores Significan algo Mucho Y el no tener color Exactamente No me da terror El que Como Como el tema de la sombra Y luces Quizás me da más terror El tema de la ausencia de algo Eso como que internamente Da mucho terror Y la ausencia de colores Es como lo primero Más notorio que hay Pues cachai Por la vista Y Las pesadillas Nunca son Como monstruos Nunca son situaciones Donde yo estoy en peligro Son en donde Otra persona está en peligro Y yo no tengo la facultad De salvar o ayudar Cachai Y ahí es despierto Pero muy angustiado Por ejemplo Si estuviésemos nosotros Dos con Socia Y Socia está en un peligro Inminente Y de repente Yo tengo que No sé Para poder ayudarlo Tengo que estirar mi mano Y no puedo hacerlo Cachai Estoy como O hay alguien entre medio Y no puedo Moverlo Enfrentar O cosas así Y ahí despierto Y ahí despierto Muy angustia Es como El terror No va tanto En cosas Que me sucedan A mí Sino cosas Que yo no puedo evitar Para otras personas Que terminan siendo culpa A mí al final Sí Hoy hayan soñado Con gente famosa Y que cumplen Una función extraña En su sueño Yo el otro día Soñé con el Lucas Y el Yoyo Sí pero creo que El Yoyo No tiene checa azul Entonces no caería En la categoría De Lucas me confirma Ahí esa info Lo confirmó Ya eso Ya Quiero dar risa Porque él Obviamente No hay razón Para no tenerlo Pero no sé Lo rechazan La cagó Sí No sé por qué Qué cuático Es por el nombre Creo Debe empezar Que es una broma Gente famosa Lo sueñó Así Oven soy Tú soñaste con el Lucas Y el Yoyo Y que era Era como un carrete Que íbamos a una Yo llegaba Y yo estaba en una pieza Y nos drogábamos Y la pieza Se empezaba a hundir En el fondo del mar Ah Sí me acuerdo Y en el vidrio Pasaban vallenitas Y cosas así Qué buena Sí Buen sueño Sí Estoy entretenido Pero no me acuerdo Que con algún famoso Famoso Yo tenía una amiga Que una vez me dijo Bueno soñé Que tenía sexo Con Ben Affleck Y fue raro Porque cuando despertás Igual los sueños Están en esta sensación De realidad Entonces tú Me dijiste Efectivamente Como ese rato Que tuve el sueño Muy fresco Efectivamente Me había culeado Ben Affleck Había sentido Su respiración Su olor Había visto su cara Había sentido sus brazos Qué fuerte Tuve todas las sensaciones De realidad Y se fue disipando En el tiempo Cachai Obvio Pero en esa media hora Es lo más cercano A ocurrir Sabía que va a tener Sí Y eso Si es que la ciencia Alguna vez podría manejarlo Sería una fuente De placer inagotable Claro Podríais seleccionar En un menú Con quién querís tener el sexo Claro Y lo descargáis Y te lo Te lo enchufáis Está bueno ¿A quién elegirían? A la... Pero no para tener sexo necesariamente Pero para soñar Para que un compañero de sueño Compañero de sueño Qué origen Un compañero de sueño Ah, es que... Nada, la pregunta De quién elegís primero Porque yo elegiría A todo el mundo Hasta el pollo fuente Que me gustaría Que fuera mi compañero de aventura En un sueño Qué desagradable El pollo fuente Compañero de aventura Su tono de voz De mierda Todos los que tenís para elegir Elegir al pollo fuente También podés escoger la tapa ¿Cachai? Entonces como que puta No sé Igual me gustaría Que son infinitas combinaciones Son infinitas combinaciones Entonces En algún momento Elegiría a este mon O al Coque Evia Junior Al Coque Evia Coque Evia Junior ¿O no? No, porque está Jorge Evia Ah, es Jorge Eso, eso Y sería el Jorge Ahora entiendo Claro, el Coque Evia También También lo elegiría Pero el primero Así como de ansioso No sé, mon Qué difícil Si tuvieses que elegir uno Va a ser el primero Es que se me vienen Muchas personas a la cabeza Muchos Adam Sandler ¿Dónde? No, elegiría un alemán Donde no entienda nada En un vuelo a Arica Lugar vuelo a Arica En la espera En la espera De subirte al avión Como que hay una fila Larga en el cordón culiado Y ahí te quedaste atrapado Con un alemán Y ahí elegiría un alemán A un futbolista Al mejor futbolista alemán Y no se entienden nada Y estén juntos Sí, no ir dominando la pelota Y de repente nos dicen Que el vuelo se retrasó Porque se puso a ir a Arica Yo una vez soñé Con Carlos Larraín Que me daba un consejo de amor En el espacio Jumbo Y era abrigio De hecho lo anoté Porque fue muy raro Fue como Carlos Larraín Que habla como así Oye, yo Disculpe El otro día Hace poco Esto fue hace una semana y tanto Soñé que en el festival de Viña Estaba Chayán Y Chayán En un paso de baile Se levantaba una plataforma Y la plataforma se desarmaba El escenario entero se desarmaba Caía sobre sus bailarinas Bailarines Y como que quedaba la cagada en la tele Ah, pero era un error Era un error Un accidente en el festival de Viña Y cortaban las transmisiones La gente se ponía a pifiar Y Martín Cárcamo Salía a decir No, no, no Si ya vamos a volver Y pasaban cinco minutos Y volvían a armar el escenario Chayán volvía de nuevo A bailar Volvía a subir a esta plataforma Y ahí quedaba Mal la caga Como que caía Pero en mal Había gente que moría En mi sueño Y se volvía todo Súper sangriento Súper, súper sangriento Y Chayán desaparecía La gente se ponía a pifiar Y empezaban a tirar botellas Y una botella Reventaba la cabeza De Martín Cárcamo Yo lo vi Y lo vi Porque estaba como De espalda al público Ayudando a no sé quién A levantarse Y la gente enojaba Tira una weá Y yo lo vi esto En la tele Como que la primera vez Que se rompió la plataforma Yo estaba ahí Y en la segunda Estaba en la tele Atrás de una tele Enviéndolo Y estuve para el pico Y yo decía ¡Wé, un corte en la transmisión! Están todo en Chile Viendo como murió Martín Cárcamo Y la weá Y el sueño terminó con La cagó Y al final ¿Por qué te preocupaba Martín Cárcamo Y no de Chayán? ¿Qué weá? ¿Sí? La cagó Y de la transmisión Y de la transmisión ¡Ay, que hay niños mirando! Y el sueño terminaba Con la quinta verga Era con una misa Con los cuadros En blanco y negro Como de Hoy saludamos A las personas Que se perdieron En la tragedia En el festival de Vin Y la gente poniéndole velita A Martín Cárcamo Y a todos los demás Y Chayán no sube más de él Bueno, tu sueño No está tan lejos Una vez Yolito y su combo Ese grupo de cumbia Una vez Yolito Se subió a una plataforma Que se levantaba Y el viejo tocaba batería Da vuelta ¿Sí? ¿Vieron esa verdad? Es un clásico Yolito y su combo Y que perfectamente Pudo pasarlo Porque una batería Es pesada Y puede terminar Una catástrofe Pero el capricho De un caballero Fue más ¿Cómo se llamaba Ese mago Que se quedó atrapado Haciendo un truco Como en un bar Magoli Yo soñaría como Estando adentro De la hueá Donde se metió Y diciéndole como No lo hagáis ¿Adentro? Pero la hueá Al lado Estar adentro Así como tú Pasándolo pésimo No te da para decirle Que no lo hagas Como ¿Por qué lo hice yo? ¿Por qué estoy yo adentro también? Bueno, no sé Si ya lo hiciste tú Para vertirle No aprendimos nada Yo caché que a mí Me dijeron que A veces se usa En el mundo de los magos Fallar un truco Para hacerte publicidad Y dicen que Esa es la mejor maniobra De publicidad En la historia De la magia chilena Porque No sé Es la cantidad de show Que sacáis Para hacer ese mismo truco Que resulte Por el morbo Claro Oh, qué duro Más agólico Con nuestra mente El genio más grande De Chile Imagínate Esta hueá es generacional Imagínate sueño Y de ahí salgo yo Mientras ponen la tapa Ahora está la Y está la profe Pau Al dentro Junto con la magia No, de verdad De verdad Es un poco estresante Y mi compadre Se quedó atrapado Es súper angustiante Festival de la UNO Enrique Maluenda parece Sí, no Pero básicamente Lo que Lo que me decían Era que Puede ser que Este compadre O sea Hubiera sido Mucho menos cool Que hubiera hecho el truco Todo Chile Habló de él Por año Por año Por año Por año ¿Cómo termina esto? Mal No, no No tan mal Pero termina pegándole Hachazo a los candados Para poder sacarlo Sí, pues pasaron dos minutos Todo este rato Que hemos estado hablando El jugador está sin respirar En un tanque de agua ¿Qué tenía que pasar? Él tenía que salir Del tarro de leche Ay, mi compadre Empieza a consumar No, no sale De repente suben el cartel Y dicen Ahí pasó el minuto Y sigue cerrado Me encantaría Que uno analizara Este video En cámara lenta Y de repente Se viera una mancha negra Como en un frame Así como Medio Medio una parca Claro, como que Rondando Pero igual Le dije Ahí allá dos minutos Igual está duro ¿Nunca tuvieron una pesadilla Con fallar en un concurso De televisión? En la PCU, sí Pero no en la PCU En la PCU Soñé muchas weas Soñé que la vida Era un camión de naranja Me acuerdo Esa era la más rara Que tenía que sacar Las naranjas Como buscando Mi hoja respuesta Fallar la pregunta final Del último pasajero La wea mala onda Ya yo soy eso ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué baja! ¡Qué baja! Fallar la wea Es que casi me pasa En la vida real Si eso le fue lo que ¿En serio? Yo siempre pienso Pobre diablo Al que le tocó Mira, ¿viste? Y ahí sigue cerrado Ya, ya ¡Wow! No Y ahí los amigos Claro, y ahí la parca Esa hueá que está flotando Es la parca La policía Los asistentes al toque ¡Oh, conchetumare! ¡Cuidado! ¡Dale, mierda! ¿Y dónde está? ¿Está inconsciente? Ahí está Un poquito Quiero ir público A aplaudir Señoras y señores Señoras y señores No se ha interrumpido La transmisión a ustedes Y lamentablemente En su primer intento El Mago Oli No pudo realizarlo De todas maneras Un gran aplauso Un cariñoso aplauso Para el Perón Artista Eso es una pesadilla real ¡Hola, cabrón! ¡Uy, el aire, weón! Esto es una pesadilla ¿Sabes por qué? Porque no solo debe ser terrible Estar ahogándote Sino que cuando salís del ahogo Y uno se supone Que va a como recuperarse Tenés que lidiar con el fracaso Haber fallado en televisión ¡Qué pesadilla han tenido En la vida real! Pero Pero el Es que en verdad Eso me explicaban Que el weón Era como un O sea, como que en el fondo Claro, finalmente igual Eso de alguna forma Le dio mucha publicidad Como que si hubiera logrado El truco Hubiera tenido menos publicidad ¡Uy! No estaríamos hablando El Mago Oli No Exactamente Y en general La persona que me lo contaba Que sabe de magia Me decía Como, weón A veces es mejor Fallar un truco ¿Cachai? Que la gente te contrate Por el puro morbo De verte Ver si morían Yo creo que se tenía Que publicitar Porque es un hombre Artístico muy malo ¡No! Yo encuentro que es tremendo Es Oli Yo creo que era bueno Hasta que vea Oli de Oli No, pues no es de Oli como estáis Pues por eso es bueno Magoli Magoli El Magoli El Magoli El Magoli Es un tío que era en navidad Oye, pero no Los niños están viendo El Magoli El Magoli La película Tomó no algo Mientras los niños Tomó no un cole mono Al Magoli El Magoli El Magoli El Magoli El Magoli El Magoli No entra en rehabilitación Pero Rehab Sí, Rehab Rehab El Magoli No entra en rehabilitación Que bacán que exista el Magoli Yo estoy seguro que existe un Magoli Como Oye, oye ¿Y hoy día trabaja el Magoli? No, no Nunca trabaja el Magoli Nunca llegó a trabajar No, trabaja Que irá a comprarle azúcar El Magoli Golgi Que buen personaje Uy, que bacán Vamos a pedir la canción ¿Te parece? Ya, pulpo Lo que tú querés Hola Volvimos ¿Cómo encuentro? Perdón, estaba comiendo Estamos preparando el juego Que se viene en este segundo bloque Un juego nuevo Que no tiene nombre Ah, sí, tiene nombre Sí Se llama La Hoya Y tiene un poco más de ¿Qué te pasó? Tiene un poco más de sofisticación Así que hay que preparar un poquito El material didáctico Es con material didáctico Sí Desagrado ¿Qué pasó? No pude tomar De día tranquilo Ah, oye Yo traje el mecanismo de castigo ¿Tabla? Si pierdes Hay tabla No, mecanismo de castigo Paletazo En el hocico Cambiaste ahora el instrumento Y el lado del cuerpo Vieja escuela Paletazo en el hocico Que se equivoca Te cachai No, sino Pelotazo 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 ¿Cómo? Siempre he querido jugar Le toca a Claudio Escribir su Ah, todavía no No escribe Ahora Lo siento Ya, pone el hocico Ahora sí Pensé que estábamos listos Podríamos hacer entonces Quizás que suene el redoble Que indica que vamos a hacer la tensión Que indica que tenemos que ganar dinero Pero para poder vivir No la mueva Así que suena eso A ver Uy, qué buen revés que tengo Ya, oye Te puedo pedir callejeros Mientras Claudio Escribe sus Sus cositas Su material didáctico Su material didáctico Dale, Pulpo Súbele No la encontró Llegaste tarde Huelo de mierda Ahí quedaste Javier Marga Dale, Pulpo Súbele Eso Arriba, arriba Dale Súbele más Yo no Nada que no Antofagasta 2 de agosto Comediaticket.cl Ahí Valparaíso ¿Luca el sábado? ¿Ya está? ¿Está listo ya? ¿Está listo? ¿Cómo factura? ¿Cómo es un pobre este pibito? El sábado voy a estar con Paloma Sala En Valdivia Junto a Pobre Cabra Paloma Sala En rata envenenada Entrada por Comediaticket.cl Preventa agotada Disponibilidad de las entradas generales Media Baja Comediaticket.cl Para la rata envenenada Y el jueves 1 de agosto Voy a hacer mi nuevo show de stand-up En el Teatro San Ginés Que se llama Soy tu papá Va muy bien El show Estamos muy contentos Con lo que estamos logrando Y pueden reservar Su entrada En Comediat En PuntoTicket.com Está todo en IgnacioSociedas.com Y gracias a toda la gente Que ha comprado Su entrada Gracias Porque les puedo contar Que ya Casi la mitad del teatro Está vendida Así que gracias A todos los que han Hecho la web De reservar Gracias por Por el apoyo Y apurarse Que no se quieren quedar Porque Tengo la certeza Que se van A agotar Mamida Yo tengo una recomendación Los dejo a todos invitados A una obra de teatro Que se llama Diálogos en torno a la belleza En el Teatro Camilo Enríquez Hoy día es la primera función Así que mucha suerte Para los chicos Y chicas De la directora Analuz Ormazábal Y la compañía navegante Funciones hasta el 20 de julio De jueves a sábado A las 8 y media Una obra que les recomiendo Hay piluchismo No está de más Así que Eso Todos invitados A Diálogos en torno a la belleza Que buen nombre Ay Claudio Yo los quiero invitar En agosto Con Rodrigo Pantallita Mi gran amigo Vamos a estar recorriendo Parte del país Vamos a estar el 3 de agosto En La Serena El 17 en Concepción El 24 en Puerto Montt Y el 26 en Teatro de la Aurora Ahora eso es en julio Julio 26 03 17 y 24 de agosto Muy bueno Teatro de la Aurora Altamente recomendado Muy bonito Bueno Eso son los avisos Y ahora el momento de la verdad Porque tengo ganas De ganar hoy día Mirá lo que tengo acá No vengo a ser amigos Vengo a ganar Va a haber un problema así Ignacio ¿Por qué? Porque unimos con la misma gana Y solo puede ganar uno Si no pero no Ah ya No en realidad Es por equipos No lo puedo creer Oye nos tiró la vención Le íbamos a hacer igual Buen prepotente No 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 lo puedo creer El Perillas Es un desubicado Es un fresco de raja Pero estoy agradecido igual Estoy agradecido por trabajar Con un fresco de raja Perdón Con un fresco de raja Que se hidrata Con agua manantial Que cosita más rica Ya lo saben Sus balones de 2 y 20 litros Si quieres ser un fresco de raja Hidrátala Hidrata tu raja Con manantial Y siente la fresca Como la del pulpo Así que eso Manantial.com Y pueden disfrutar Mira todas estas variedades De manantial Tu oficina Tu pieza Tu living Tu pasillo La entrada Llegué ahí Y lo primero que veí Es esa máquina Esa máquina Esta persona sabe hidrataciones Esta persona no tiene ningún velcro en el labio Esta persona sabe lo que es Que bueno que si lo ves Eso no me provocará Una incisión Una incisión Andar remojándose Los labios con la lengua Porque llegó manantial A tu vida Gracias pulpo Oye ¿Puedo demostrar algo de manantial? Mira Mira Si me voy a hacer un Vamos a enfocar esto Mira Ingredientes ¿Qué dice ahí? ¿Se puede ver o no? Cero sodio Eso dice Ingredientes Agua Nada más Libre de sodio Ingrediente Agua Reservase en Manantial Punto TK Agua ¿Punto qué? Punto TK En Manantial Punto Tripod Punto com Se podrán hacer Deir su Agua MyFreeDomain Punto com Pueden pedir Manantial Manantial Punto MySpace Punto com Eso ya Ahora vamos al juego De la Ya Vamos a ver si resulta Va a resultar Yo lo siento Lo primero es Mientras hayan ganas de ganar Perdón ¿Vinieron a ganar O vinieron a ser amigo? Es que hablando de eso Este juego Es por equipos Es por parejas Así que lo primero Que hay que armar Es ¿Puedo pedir algo? No quiero ser con Lucas Puta Ayuda A pedir ser con sucia Ay que buena Ya no Pero ya No si era una broma Pero que sea por Cachipumpo Los dos que ganan Yo propongo Que sucia no juegue Y yo soy con el pulpo Vamos listo Partamos pulpo Te sumas Sucia Vamos Michox y Pau Que se tienen onda Que se tienen onda Ahora por fin Oye propongo Yo quería ser con sucia Sí sangre Igual ya mira Porque somos piscis Ah Team piscis contra Team otros Signos Contra el zodiaco Team piscis contra el resto Seamos juntos sucia Sangre nueva y sangre vieja Ya Oye porque aquí los abuelitos Ustedes no lo han visto Pero tenemos que ofrecer Todavía nos queda Nueva escuela y vieja escuela Esta es una partida ¿Qué pasa que es abuelito? ¿Eh? No nosotros tenemos Ah si todavía Todavía tengo los míos Todavía tengo los míos Despertándose la extremidad Del dormir Todavía tengo los míos Todavía 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 Vamos Vamos Ya Ya Vamos Vamos Todavía tengo los míos Vamos Ya ok Ya Vamos Lucas Y mire Ah ya Claramente tenemos que ser los dos Estamos así Sangre vieja Me voy a recomponer Permiso No me mande un técnico Porque tengo oficio Y no necesito un técnico Para hacerme el plano cada vez Te lo digo para este Y para varias más Ya Explica el juego entonces Este juego se llama Toma cachito goma No te lo mando a decir Con nadie Necesito un técnico Para hacer un plano Simple Uy pero sorprendente No pero hablando Hablando en serio Sorprendente Esa es tu ironía pulpo No Esa es tu ironía No se tuve una No se tuve una ¿Sabes que amigo Cuando Radio Controle Usa un diccionario Porque Porque es limitado El uso de las palabras ¿No? Tenga abierto el sinónimo Y antónimo Word reference Oye ya Voy a explicar Las instrucciones Por favor Ok Este juego se llama La olla Ok Ah lo conozco Y porque si Estamos simulando Con esta pecera De papelitos Una olla La cual contiene 40 palabras Conceptos Frases Ya que son desconocidos Para nosotros Excepto las que ideó Cada uno Claro Puedo Que mi show Me dio nueve papelitos Entonces No se si ande cagando Los papelitos O quería ganar Ahí hay uno Ahí hay otro Ya Bueno El juego consiste En que ¿Está nervioso Luca? Perdón que queremos ganar El juego consiste En que Una persona del equipo Que tienen que decidirlo previamente Y esto se va turnando Me gusta tu cara Tiene que tomar En el lapsus De un minuto Uno de estos papeles Abrirlo Y Definirlo Sin nombrar Lo que dice ahí Obviamente Y la otra persona El equipo Tiene que adivinar El contenido del papel Para sumar el punto La persona El compañero Tiene que decir Exactamente Lo que dice el papel Ah ya no Es una palabra Ya Ya Entonces por ejemplo El ejemplo que les di fue Si yo digo No sé El papel dice Perro Tengo que decir Animal Doméstico Cuatro patas Que ladra Perro Ya Ahora ¿Cuál es la trampa? ¿Puedo sacar un papel Que dije en el ¿Cuál es la trampa? Es que si ustedes Toman el papel Lo abren Y empiezan a dar La definición No pueden arrepentirse No pueden pasar El compañero No puede decir paso Sino que tienen que Quedarse pegados Hasta el final Morir con las botas puestas Exacto Hasta que adivina la palabra O se les acaba el tiempo Y el tiempo es un minuto Es un minuto Pero se puede pasar Por ejemplo Si tú tomas el papel Lo lees Y lo dejáis por otro ¿O no? Claro Ah ya ya Tú por eso Hay que leer el papel Y atreverse a hacerlo Ah ¿Podís leerlo Y volver a tirarlo? Una vez que comienzas Pero una vez que comienzas No puedes detenerte Eso Hacer un recalco En que se puede Se puede decir Conceptos Frases Mientras sean populares Sí Contesto Yo no sé qué contiene O sea No sé qué pusieron acá Sí pueden haber algunos Que sean Bueno pero eso es lo bueno Que si están muy raros Se puede Hagan una marcha blanca Ya Si la persona Si el compañero adivina Ustedes dicen bien Y dejan el papel Fuera de la pecera No lo devuelvan acá ¿Ya? Oye Yo iría al tiro Que marcha blanca Sí ¿no? Vamos al tiro Entonces se puede Pistas Conceptos Nombres Mientras no sea la palabra O sea O la frase textual No po Por Sí pues pistas 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 No tenés que decir nada Ah no podés decir nada De lo que dice ahí Sí pues Por ejemplo Si el concepto es melón con vino No podés decir Belón con un copete No No podés decir No melón ni vino O por ejemplo dice Pero podés decir por ejemplo Copete de verano Se toma harto en la playa Que es una fruta Con alcohol Homosexual es una mala palabra De gente normal Callejeros Si por obvio Pulpo ¿Tenemos algún cronómetro? Ahí es un papelito Homosexual es una mala palabra No te gente normal Callejeros Callejeros Sube la pulpa de Nicón Sube la suga Sube la suga Sube la pulpa Sube la suga Puro caravato Sube la suga Sube la suga Ya me gustó Igual ya con la descripción Sé que fallan dos palabras Que yo creo que nadie va a querer hacer Porque no son adivinables Pero bueno ahí la rechazarán ustedes Yo soy el cronómetro humano Lo tengo aquí habilitado ¿Te parece? Ya ¿Quieres necesitas que te avise? Cuando pase un minuto Ya Ok Es más Mira, mira, mira Este sonido que van a escuchar Este audio dura un minuto Mierda Entonces cuando se acabe Yo no hice nada Yo no he arruinado Ya, tenés que entonces Tenés que entonces Darle inicio cuando La persona meta la mano a la tercera Métale una alarma así ¿Qué? Eso Eso mía De mierda Ya, estamos listos Estamos listos Callejeros ¿Y alguien quiere partir? Eh... Los mascotos Los mascotos Ay, cobarde Tienes menos minutos en radio, chicos Le he dado un minutaje Le estamos dando minutaje, chicos Ya Estamos regalando seguidores ¿Adivinar o decir? Yo quiero leer y decir Ya Que te adivines Como es tu juego para que no sea trampa Porque después todos ahí los viejos empiezan a buscar Ya, eh... Ganen minutaje eso Espérate, ¿cómo se llaman los equipos? Nosotros somos como los... Experiencia No, o sea Seamos como los del templo escondido ¿O no? Ah, las barras ya Nosotros somos las... Ah, ya Barracuas, azules No ¿Mono rojo? No Los monos dorados Martillo rojo Ya, nosotros somos los martillos rojos Martillo rojo ¿Cuál te gusta a ti de la leyenda? Podemos ser las serpientes plateadas Ya, serpientes plateadas ¿Los viejos fome? Me traigo en azul Te salió buena con Chetumare A ver si viene el próximo juego a jugar Esperate si viene el próximo juego a jugar el Micho Te salió buena Disfruta maldito día Barracuas, azules Eh... Los monos... Es que los monos... Los monos locos Los monos locos Los monos locos ¿El martillo rojo? ¿No? ¿Qué era usted? No, las serpientes plateadas Serpientes plateadas El martillo rojo Ya, pues ¿Te gusta el martillo rojo? Me gustan los martillos rojos Oye, ya Martillo rojo, entonces Ya No es una referencia al comunismo, ¿cierto? No, no, para nada No, para nada Ok, ok Ya Entonces, serpientes plateadas ¿Sí? No ¿Sí? Ya, ya, ya Y saca ahí la costa Y abajo hay una... Ya La voz Con el martillo Ah, estoy nerviosa Ya, por favor Espérate, cuando yo adivine Decir, sí, lo dejé de un lado Y saca ahí inmediatamente otra Ya 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 vuelvo Un Dos Tres Frase característica de Tomás Alzamora No sé ¿Qué grita con... En el micrófono? Tomás Alzamora, ¿te acordáis? El del afro Invitado al programa No, no acuerdo ¡Ay! No, en otros capítulos Cagamos ¿Estuviste en un capítulo con él? Es una frase que dice... Exclusive Tal cual Ah, papita Papita es mal loro Pues no le he dicho nada Así que voy a cambiarla Dale, dale, dale Saca la misma Ahora sí, vamos, vamos Red social que usaban los pokémones Para subir fotos Fotolog Bien Bien, bien, bien ¿Van dos? Vamos, vamos Dale, dale Eh, futbolista Que tiene mi apellido original Eh, Fabián Estai Bien, increíble ¿Qué apellido original de quién? Eh... Se llama Claudio Estai Se llama Claudio Estai Esa es nueva Apellido original Se llama Claudio Estai Se llama Claudio Estai Esa es la verdad Esa es la verdad de tu juego Bueno, es ahí que ya ustedes ganaron Yo de hecho No, y hay algo aún más fuerte Tengo en mi correo La resolución oficial del cambio de apellido ¿En serio? No, ese de by Claudio Estai Sí Qué brutal No tenía ¿Y por qué tú sabías? Porque un arma contó ¿En serio? Yo lo dije y dije Yo creo que nunca contaba Ese contenido no salió en ningún programa Ningún programa Que yo no soy quien para decirle Si no es mi apellido Me encantó Oye, pero Hubiese dicho otra hueá que la que aquí Pero bueno Grande verdad Oye, te tiraste una gran verdad Oye, pero tres hueá En un minuto, increíble Pero la última alcanzábamos Solo que los chiquillos empezaron a revirse Juegos sucios Nosotros somos muy buenos Ya, vamos Nosotros nos conocemos hace muchos años Loco Hace muchos años Loco Lucas está súper confiado Quiero que fracase Va a haber más de una ronda ¿Va a haber más de una ronda? ¿Va a haber más de una ronda? ¿Quién adivina? Yo adivino Yo adivino ya Vamos con todo Disculpe, no quiero presionarlo Pero están con el apoyo del VAR también Esta parejita que se viene El VAR está con el apoyo Yo me voy a callar unos 15 segunditos Estamos Pueden es confiado Hola, cagón Vamos Ya, tú me decís cuando Pulpo Cuando partemos de tomar esto al seco Tranquilito Ya, la profe Pau Esa es la cuenta de todos Ya, 3, 2, 1 Vamos Mira, ningún nerviosismo Como te pusiste tú, Claudio Fuiste un trozo de lleno en la espalda Vamos, dale, dale Ya llamo una Lo único que importa en tu vida es tú Tiempo hermoso El cometa Harry Juventud Es tu maldito Ego Eso Es tu maldito juventud Vamos, vamos, sucia Ya, pues, sucia Vamos Te quiero más rápido, eh Te quiero más rápido Te necesito más rápido Es que estás muy Lo que tienes después de tomar mucho al otro día es Caña, resaca Eso Voy con una más Una más, dale, dale Este bocadillo hecho de masa Queso y salchicha que venden en el castaño Chaparrita Eso, muy bien Muy bien, muy bien Es un bocadillo Chaparra para otros Muy bocadillo Vamos, nos queda una Dame una más Dame una más, sucia Dame una más Dame una más Tranquilita, yo no estoy nervioso Postre hecho de fruta Molida que viene en un envase verde Su palabra es muy chistosa Compota Eso, muy bien No, no alcanzó la última No No, no Nos conocemos Nos conocemos muchos años, loco Mira, sangre joven, sangre muerta Mira, no es suerte de principiante Ya, sigamos Vamos Vamos, segunda ronda No los culpo, no los culpo Ahora tú Sí, vos cambiamos Yo digo todo de Disney Oye, una bien difícil Tírale 15 segundos más, pulpo ¿15 segundos más? No, no, no No, no, sí Quiero ganar Ya, ¿estamos listos? Vamos Ya, atención Ya 5-3 5-3 5-3 2 Estamos listos 1 Ya, cosete tecleo Ya, las personas En caso de una emergencia Botón de pánico Uy Escribido Escribido Sí Sí Escribido Es un libro de Kafka Lo hacen las mariposas Cuando se salen de la crisalia Alá Es un libro de Kafka Donde un gón se despierta Y está convertido en escarabajo Las No encuentro la palabra De mariposa grisálida Hacen una Una Rodrigo Tello Tiene que ir con transformarse Una También lo hacen Metamorfosis Sí Está perdido 10 segundos Por la mierda Pero no es la frase que escriben No No Saco Metamorfosis Yo quiero decir algo Hay un problema ¿Por qué? Porque escribieron Frases muy largas No Hay una que está muy larga Y no se pueden decir de manera exacta Mira ¿Puedo sacar ¿Puedo sacar un ejemplo? Sí, saco un ejemplo Mira Por ejemplo El concho tibio de un copeta El otro día del carrete No A mí también me salió ese No A mí también me salió eso Fue idiota Fue idiota Fue idiota Fue idiota ¿Cómo alguien me va a decir Ah, sí Es el concho tibio de un copeta El otro día del carrete No Pero tú fuiste Sí, es que no entendí Es que no entendí No, es que así Fasile el 5-3 No, es que así se pasó Hay que cambiarlo por otro Sí Y voy a sacar otro también Sí, saco otro No, no, no Déjalo Después, a la otra ronda Lo sacamos No, no, no Déjalo No, porque mira Este dice Una ex que le va bacán Después de terminar Con No, no Pero Socia Pero Socia Está dejando su subconsciente No, ya entendió el juego Socia está como dejando Toda su subconsciente Claro, sí que oye El punteo de la terapia Se me fue en el Oye, pero ponte dos más Sí, pues sí Es que no La verdad Pido perdón Yo dije Avisé Pero es que no entendí El juego al principio A una ex que le va bacán Después del final Y que está en otro país Y le va la zorra Y que está con un guas Oye, por este error de Socia Yo de verdad Les doy 20 segundos más Apaño Voy ¿Pero también lo sufrimos nosotros? No Y se los quitaría a Socia Porque ahora a Socia Le toca adivinar No, 25 segundos más Para ustedes, chicos Ya, ya Estamos Pulpo No, pero sacaste las dos Que te complicaron Sí, están ahí Socia, ¿recuerdas alguna otra Que hayas puesto mal? No, fueron las únicas dos Ya Las otras ya son falta de pericia Oye, Claudio Te tengo un regalo Después de un buen libro Te voy a... Qué rabia, güey Se llama Se llama Cuando la mariposa sale De la insálida Escrito por Fabián Está ahí Di mi nombre real Y que es como un güey Es que sé que Claudio Michaux Es un tipo letrado Pero Claudio está Y no se le dio Es amigo del Magoni Holgin No No, que fue Independiente o sea Igual Que es como un güey Que es como un tonto Ya, vamos Si yo Me disculpa por el error Yo fui un estúpido No entendí Es que la verdad No entendí al juego Al principio Y por eso Las puse tan largas Pensé que era una adivinanza Pero no tan exacta La verdad No, tenía esa exacta Entonces ahora entiendo Y mi error Y si tenía el cuadernito a mano Mientras ustedes juegan Entonces, ¿a quién le agregamos 25 segundos a los chiquillos? A los chiquillos A los chiquillos A lo mejor es 12,5 segundos por Ay, le estoy dando 25 segundos No, sí En mi programa En mi espacio Echaste que hiciste eso Ya no quiero ganar tampoco Si ganamos Igual fue No, quiere ganar Ya, sigamos Vamos, vamos 25 Ya, Pulpo ¿Voy a contar 25? Va a empezar a sonar el reloj Cuando vayan 25 segundos Ya Atención Y te quiero más rápido Te necesito más rápido Un, tres, dos, uno Ya Puta, está la misma güey Uno más Se no fui yo No fui yo Pausa, pausa, pausa No, ya Pausa, pausa No, no, pausa Está diciendo paternalista Permiso Mira lo que dice, po El oso astronauta El oso astronauta De las estrellas Fue Luca Ya No entendieron la regla El oso astronauta De las estrellitas Yo pensé que decía Está el perro de Chocapic Está el conejo de Trips Está el oso astronauta De las estrellitas Tiene un nombre, po Pero por último Estrellitas Sí Ese estaba fácil Perdón, ese estaba fácil No, ya lo cambié Es verdad Exactamente El oso astronauta De las estrellitas Ese fue el único críptico Tenemos un minuto más Ya Ya, pero qué güeya Pausa y les doy Chiquillos No, no, lo mismo 25 Ah, yo creo Ah, veo súper bien ¿Sabes qué? De hecho 5 solo, ¿no? Sé que No, no No, porque es verdad Ya, voy a cambiarlo Estamos hablando de tiempo, chicos Vamos, tiempo El baterista de los prisioneros Miguel Tapia Bien No, era broma, era broma Pero de moleza Sí No, si sea Ahí te lo arreglé, po Ya le dimos un punto ya Vamos de nuevo Pero es que antes de que siga Me gustaría echar La opción a la pecera Para que sea más dinámica Ya, ya ¿Te parece? Porque Socia falló en dos Y yo fallo en uno Faltan tres Sí, es verdad Por mientras animales de radio Mientras nosotros pensamos Rellenen, ¿no? Bueno, perfecto Sean todos bienvenidos a un nuevo programa Serpientes Plateadas Un programa que viene con el recambio Nuevos nombres Aún no actualizado en el registro civil Pero todo bien, todo bien Nicole, ¿cuánto va el marcador a todo esto? ¿Uno cero ustedes? 5-3 Una ronda 5-4 5-4 Y 5-4 total Ya Hoy el juego me encantó Muy bueno, muy bueno Está bueno cuando los participantes saben Escuchar las instrucciones Cuando funciona es genial Cuando se leen el directo de instrucciones Entre palitroquio y palitroquio Yo pensé que había redactado la voz impecable Lo hiciste, de hecho Es que parece que si no redacta Hay un sueño donde tú perseguís Alguien con un martillo No se lee la hueá No me pecan Ya, ¿estás listo? Bueno, no, falta ¿Pusiste dos socias? ¿Socias? Estamos, papi Ya Necesito un cuadradito yo Oye, tienen que ir guardando Las que descartan Ya, porque después las vamos a reutilizar Para la siguiente ronda Ya Yo me quedo hasta acá Hasta la ¿Hay cantera hoy día? Sí, señor Bueno, se pueden sumar al juego Según la edad que tengan los participantes Vemos de qué equipo son Ahora sí 45 para arriba, categoría senior Ando mirando, ando mirando Porque la pau La dejo arriba Ahora se va a poner buena onda esto ¿Pusimos el contador en pantalla? ¿Lo reinicio o no? Estamos bien así No, 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 estamos bien así Oye, así de parada Pau chau Es como una raza de perros Sí, un pau chau Pau chau Vamos a dar 30 segundos No, 20 porque usamos 5 25 dijimos El reloj que entonces va a empezar a sonar cuando quede un minuto Quedan 20 Para ellos ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cuando les quede un minuto? Vas a Santerotario No, Lucas Es que entiendo que nosotros no huevamos Pero tú no estás jugando No, pero es que yo te poniendo el reloj Tú no estás jugando Yo te tengo que avisar cuando se acabó el tiempo Ah, ya Por eso puedo participar Le diste 25 segundos, Lucas Le diste 25 segundos Avísanos cuando le dieron un reloj Pararon 25 Pararon al 20 Le quedan 20 segundos 20 segundos, eso es Vamos Ya, 20 segundos 3, 2, 1 Ya, donde asesinan a la gente Silla eléctrica La escribió de él Ya, a veces yo para pasarme a una casa tengo que saltar una Pandereta La escribió de él No Ya, cuando mucha gente en un mismo lugar de pega o trabajo se enferma Y la típica respuesta o excusa que dan es Una licencia Alguien atribuye la enfermedad de todo el mundo a Una pandemia, un virus, un cuadro viral ¿Qué hace eso? Una enfermedad ¿Pero qué hace que está haciendo cuando todos se enferman? Está gripando No, hay muchas personas que están enfermas y se contagian entre ellas Una de las fuertes y se agrega Una de las fuertes y se agrega Oye Pulpo ya, pues, weón ¿Ves que no entendió el pulpo? Puso un minuto Puso un minuto No maneja, no maneja matices La hueá Ya, no, 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 no Pues mira, weón quería hacer trampo No, quería ver cuál era Si no se adivina Vuelve a la vez ¿Un minuto 25 en total o no? Era solo 25 Igual se quedaron pegados en una Ya está, les toca A 5 A 5 Hicieron 2 ahora Van ganando 6-5 Hicieron 2 No, 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 para, para Usted está haciendo trampa Hicieron 2 en total No, hicieron 2 en el extra Como le roban a los viejos Ya les toca Lucas, te toca Esta quiero ver yo Quiero ver a Lucas ¿Qué se quiere? Mucho chaleco y todo A ver, vamos La talla y el chaleco, no lo entiendo Ah, pero espérate No, pero para, si es que Lucas Tomate el tiempo No, no, mira Pau Y cogea Ya sucia, vente pa'ca Espera Pau Me va a servir una piccola Puta la guan de gracia ¿Qué pasó? Ah, de verdad se va a fumar un cigarrito Puta la guan prepotente Está bien, está bien, está bien Oh, qué competitivo Te juego No lo está haciendo en serio Y solo pa' cagarle la siguiente Te cago ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y lo logra El programa que me gusta hacer Y cuando me relajo Me fumo un cigarrito Ya, dale ¿Qué ibas a preguntar? Que tú tirieras el 3, 2, 1 Ah, ya Pulpo, ¿estamos listos? Ya 3, 2, 1 Ahora, un minuto El personaje de este tipo Borracho Pero en versión mujer De morante con compañía Está el borracho Y la versión femenina del borracho Rupertina Eso Listo Tranquilón Cuando tú querís ver porno En Google Chrome Abrirla Ventana privada Sesión privada Pestaña privada La segunda con sinónimo de Pestaña Ah, privada Anónima No Qué difícil No, no Es el siguiente Privada, anónima Casi, casi ¿Tienes una que es para ver Pornografía o para ver cosas que Sí, pues la Ventana Pestaña privada La segunda Y esta está tan fácil Está sencilla ¿Cómo no la diría? ¿Cómo no puede? No, está en la privada Ya, pues amigo Anónima No era esa Anónima Personal No, ya, pues amigo Personal No No Eso no Cuando querís pasar piola Eso no Pasáis Eso no No, no Sí, pero No te lo puedo creer No te lo puedo creer Pero mira las weas No la digáis No la digáis Devuelve a la persona Devuelve a la Hay que vivir, obvio No te lo puedo creer, Inés Muy sencillo De ti me sorprende De ti me sorprende El cigarro lo despegó Te dije que te quería rápido No, pero te pasaste Es que sé que Oye, también Pero di, Juan ¿Cómo me pasé yo? Me te diste No, no, tranquilo Es que quería dejarlo ¿Cuánto hicimos? Pasamos 7-6 7-6 No Vamos 7-6 Vamos ganando De nuevo Yo creo que estaba en el marcador ¿Estabas en el marcador o no? Vamos primero No, 7-6 Hicimos dos nosotros No, ¿cuál hicieron? 1 Hicimos dos Hicimos Rupertina 3, 4, 5 Hicimos Rupertina Ah, hicimos una nomás Hicieron una sola Uy, eso se admitió Me metió en la cabeza la mentira Ah, haciendo trampa Siempre hace lo mismo No, no, no Pero viene este notario Vamos a 6 Vamos a 6 Este notario es Ya, es nuestro momento Ya Ya, a 6 No, no, es 7-6 o 6 Oye, si pones nervioso al lado ¿Sabes qué voy a hacer? Tranqui Ya Oye, creo que vamos a 6 No a 7-6 Vamos a 6 Vamos a 6, sí Ya, pero ahora va a salir una Y no le van a chuntar a la primera Así que vamos Por eso decide bien si te vaya a lanzar Ah, verdad Ah, claro que se puede hacer el paso Estamos Pero si ya empezáis a darme la adivinanza No podéis parar Ya Estamos 3, 2, 1 Tranqui Claudio Una película de Jim Carrey La máscara Otra Donde No puede defraudar a su hijo Porque no puede decir mentiras Mentiroso, mentiroso Listo, muy bien Eso la sacaba en 3 Eh, al lado Una cuadra Ya Al lado de Ira Razaval Hacia abajo Chile España Eh, no, no, no Por Pipicuña Maquina Ira Razaval Una cuadra más abajo Una calle Estoy trabajando de Uber ¿Dónde está la discoteca de Club Mata? ¿Dónde está la discoteca de Club Mata? No sé Más pistas Club Mata En una calle Ahí está Avenida Ira Razaval Ya al lado está Puta que soy súper mal A la calle Bien Oye, está ahí Pero Eh ¿Sant Isabel? Eh, no, no Más abajo, más abajo Hay una discoteca que se llama Club Mata Que tiene el mismo nombre De la calle Y Pugno Y Pugno Que Claudio hizo trampa No puede decir Club Mata Es que no puede decir Mata Sí Puta Pero Por eso no No dije Mata Eso es Tranqui, tranqui Igual pasa Menos uno No, no, no No Perdimos la opción Perdimos la opción De adivinar una Una que es Papita Una que es Papita Ah, esta ya no va No, pues ya no Ya no va Pero Pero Claro Van 7-6 ganando ellos Bueno Está fácil ¿Adivinar una? Ah, sí Sí, una 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 en un mismo Ya, está bien Y ustedes Lo mismo Está bien Está bien Así vamos a terminar Oye Vamos a estar entonces Próximo lunes Terminando el juego Ah, yo tengo que ahora Ya Dale, vamos Tres, dos, uno Tiempo Rápido, rápido Tranquilo, tranquilo Cuando defecas Al otro día De tomar mucho Se llama Cacaña Listo, está bien Una Cuando Álvaro Escobar Se cagó de la risa En un En un blooper En un blooper En una En un blooper Muy barbejado Con No, no ¿Puré? No, es otra Es otro Es otro plato Hecho de De vacuna No, mechaba con puré ¿Y qué viene antes De la primera palabra? Dile el nombre completo Carne mechaba con puré Eso, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A veces papá se tiene que poner duro 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 Ya, pues, ya, pues El audio más famoso lo hace un niño Que le demuestra efecto a una persona Lo ponemos siempre ¡No! ¡Este es tu programa! ¡Este es tu programa! ¡Este es tu programa! ¡Este es tu programa! ¡Ugo te quiero! ¡No, no, no! La vamos a tener que sacar Porque pulpo a la ruina Sí A veces papá se tiene que poner duro Yo lo hice por mejor ¡Dile el nombre completo al plato, huevón! ¡Es tu programa! El papá te quiere El papá te respeta Pero si va a hacer pasar vergüenza al papá Usted no tiene que hacer aseo O no tiene que trabajar El papá le da todo Para que... Le piba una cosa Que a uno lo avergüenze Tiene toda la gente que nos viene a ver ¡Nueve seis! Mira toda la gente que nos viene a ver Ya, no estamos tan atras ¡Nueve seis! ¡Vamos a estar atras! ¡Nueve siete! Nosotros... ¡No! ¡Nueve siete! ¡Nueve siete! ¡Nueve siete! Pero... Cuenta los papeles que tiene ahí ¡Mentiroso, mentiroso! Sí, po Anotamos mentiroso, mentiroso Nada ¡Nueve siete! Ya No, pero tranqui, tranqui, tranqui Pero Pulpa, ¿por qué nos bajáis a nosotros? 9-7, vamos Ahí está, ahí está 3, 2, 1, listo Me gusta eso Ya, el partido político de Piñera Vamos Chile Yo pensé que era un programa de la red Yo lo puse como programa de la red Hay confusión Hay confusión ahí Adiviné el papel igual La confusión la tiene el Perilla Oiga Perilla, cuando usted está confundido El Pulpo dijo, oye, parece que voté por otro weón Ya, ¿puedo seguir? Un asadito que no es el weón que viaja Y el weón de nuestro chépi ¿Cómo se le dice en este programa el alto yo-yo? El viejo canalla El viejo Julio Yo iba a decir viejo califa Chile perdió porque, olímpicamente Porque un jugador en fútbol falló un tiro muy importante ¿Caselli? No, más contemporáneo El jugador es de la U Y el partido era contra Brasil Y era muy importante Y cagamos por esa weá El jugador es de la U Es de la selección chilena contra Brasil Eduardo Vargas No, es el clásico error Que no es Caselli Y es contemporáneo Y perdimos Y el weón se lo tatuó Pero mira, pinilla Mauricio Pinilla El palo de pinilla El palo de pinilla Pero este weón Oye, mire el tiempo A veces cuando a los gatos No va a llegar el auspiciador No va a llegar ¡Cállate! ¡Eso! ¡Eso, mierda! ¿Cuántos estamos? Estamos empatados Fueron tres ¿Fueron tres? Sí, pasaron de... Hoy nos pasaron Fueron tres Nos pasaron Ya, ya asocian No la caguí ahora, por favor Ya, pero... Ya Pero también más léxico Yo no la cago, pero más léxico Juan, te tiré todo Quiero que aquí Partimos al revés Ahora ustedes están empezando a pelear No, 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 no Ya Esto para ti... Espera, 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 espera Esto para ti una pelea Esto, este con Atom Para ti una pelea Ya ves Ya con Pau, cuando quieras me marca Tres, dos, uno Tiempo Hugo Chávez Este muchacho que le hicieron bullying porque... Más léxico Niño poeta Sí, pero el léxico también, ¿eh? Te encanta Canoso, TVN clásico Pedro Carcuro Que suene, ¿eh? Ojo, te demoráis harto cuando... Cuando alguien quiere comprar algo por internet y dice... ¿A cuánto está? La marca responde Inbox Por privado No, no, no Lo primero que dijiste es sí, pero tenís que... Es más completa la frase Ah, ya Uba Precio al inbox No, es... Casi, casi Es tal cual, pero la palabra al medio, cámbiala Vamos, casi Precio al inbox Dijiste lo mismo Dijiste lo mismo Ya, la al medio es otra Precio al inbox Precio con inbox Precio a inbox Presiones Precio al inbox Precio... Alguien falló en... Precio a... ¡Aaah! ¡Preposiciones! Pero me podís tardar una pista que hacer así, nomás Pum, bueno Casi eso Y yo tengo que tirarle todo Tengo que hacer todo el trabajo Si sale eso, no me la diga ahí Faltó preposiciones El, la, los, la, nosotros, vosotros, aquellos Nosotros Son artículos El, la, los, la El, la, los, la Precio al inbox Precio Eso no lo tengo que decir Precio al inbox Oye, hicimos dos o tres Tres Una Dos, no, hicimos dos Entonces vamos ganando Once, diez Pedro Calcuro No, si van siete Ah, hicimos tres, hicimos tres No, ¿por qué tres? Pedro Calcuro Pedro Calcuro La anterior Niño Poeta Niño Poeta Hicimos dos, ya Vamos, once, diez Ah, once, diez Once, diez, vamos ganando Ahora no la chunta nadie Cuatro Hablo más no empata Siete, ocho, nueve Diez Once, sí, estamos bien Once, diez Once, diez Tres No vamos a partir hasta que el pulpo no te viene los once, diez Yo estoy esperando la información oficial Once, diez Once, diez ¿Quién gana ustedes? Sos y Lucas Nosotros Ya, Sos y Lucas No, porque yo tengo que verificar acá Perdóname Oye, ya, perdón Chucha, no Chucha, es verdad Ya, me parece que fue ese gargazo No puedo creer que eso hacía en verdad Se fue como un cigarro Uy, es verdad Ya, ¿están listos? Vamos Tres, dos, uno Vamos Vamos Controlador de Big Radio Pulpo Navarón Bien No se le puso el pulpo Cantan Mujer Amante Grupo Argentino de Rock Uy, de vos a veces Sí, sí, sí Rana Blanca Bien Ahí me sorprendieron Sorprendieron al Tata Sí, que el Tata Cuando querís comprar algo Cuando querís comprar algo por Facebook La persona te responde ¿Puedo el precio por inbox? ¡Concha de tu madre! ¡Concha de tu madre! Signo matemático Te lo hubiera adivinado Purgatorio Bien Oye, pare Vamos, vamos A rápido Cállate Juega limpio Vamos, vamos ¡Besos! Nos pasaron por uno, sucia ¿Hicieron dos? Cuatro ¿Cuatro? Cuatro Precio por inbox Pulpo Navarón Rata Blanca y Purgatorio Dale Oye, le metemos su onda ¿No? Me dámole su onda Permiso, chiquillo Pau, por favor Me dámole su onda Tranqui, tranqui Serpientes platiadas Precio al inbox Ya, pero tú Antes de hacerme así Pero es que hueón ¿Pero qué significa así? Tení que ayudarme Ya, ya, dale Te dimos a habernos llamado así Rata Blanca Sí Podríamos llamarnos ganadores al tiro Desde el principio ¿Estás listo? Ya, tres, dos, uno Vamos Videos que generan placer Por el sonido de alta definición Pero hueón Lo hemos hecho acá 40 mil veces 40 mil veces No, si sé lo que es No me acuerdo cómo se llama Acuérdate o no puedes pasar Ya, sabés que mira Es una sigla Es una sigla El apellido del pulpo ¿Con qué letra parte? Ya, listo, la tení Ya Mi apellido ¿Con qué parte? Con S Con S Tu progenitora Tu progenitora Está papá Y ¿Con qué letra parte? ¿Qué hueá? ¿Con qué letra parte? Está papá Parte con P La otra parte con Con M Ya, y el futbolista El futbolista De apellido Tello Su nombre parte con Ya, ahora puedes decir Lo que te dije ASR ASMR Bien, concha tu madre Puta que tengo que hacer Todo en este equipo Con la re concha tu madre Oye, un hueco En mecano cuando llega el plano Es así Alejandro Listo Pero ¿En qué programa? No, mecano Alejandro de Mecano Listo, está bien Dios mío Que tengo que yo ir a recuperar la pelota Sacar el saque de meta Correr Cabecear y meterla al arco ¿Puedo jugar solo? Me dijo Para decir una ASR Dijiste Rodrigo Tello ¿Con qué parte? No, dije Tello Su nombre parte Concha tu madre Ya Bueno, hicimos Sacamos dos De una No me acordaba Cómo se llamaba la weá Uy, ahora voy yo Vamos, vamos Ah, ya Los nombres están difíciles Bajamos Lo admito Se supone que ahora quedan Todas las que hemos descartado Sí, las más difíciles Ya Concentración Ya Tres Dos Uno Eh, ya Una Eh Un anfibio pequeñito Antes de ser anfibio desarrollado Renacuajo Concha su madre La Tomasa del Real Es un exponente del Trap No Reggaetón Su propio estilo Que tiene todos estos exponentes Como del trap y del reggaetón Como el dance con No Es un estilo que ellos crearon Y es como chileno Y como que lo exportan Y tiene parte con un prefijo de A lo nuevo Como se le dice Ah, N-O-P-R-O Ya, cuando salís con tu pareja Y invitan a un amigo Que también tiene una pareja Es una Cita doble Cita doble Cita doble Ocho de tu madre ¿Verdad? Eh, ya Vuelvo a la hueá Cuando muchas personas Que se conocen Y por ejemplo En el trabajo Se enferman Se contagian Un resfrío ¿Una pandemia? Ya Tres Hicimos tres Me habría perdido Ya, Lucas Te quiero rápido Uy Para en 17 17 ¿Cuántas quedan? Tres Perdimos No, porque ahí viene Una segunda ronda Y les voy a explicar Cómo funciona Ya vamos Vamos, vamos, vamos Lucas Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero 3, 2, 1 Vamos Esta comediante Que imita Chilena Renata Bravo Eso Una rama de la psicología Que se trata Que es sobre Terapia conductista Lo conozco Escribe Es un dicho Que cuando la gente Está todavía enfermo Alguien le dice A la otra persona Como Ah, lo que pasa Es que Anda un bicho Anda un bicho Dando vuelta Bien ¿Sí? Oye, oye Anda rito otro lado Ya Pulpa Va el tiempo ¿Sabes dónde me voy a hacer Llegamos Hicimos 3 ahí Entonces vamos Quedamos 26 segundos ¿Cuánto tiempo sobró? Restante 26 segundos Podemos quedarnos callados los 26 segundos Que me gustaría utilizarlo para relajarme un rato 15, 17, 15 Ya, ¿y cuál es la segunda parte? Ya Con una patada en la raja Tienen los papeles que ganaron ¿Cierto? Acá están todos Ya, por lo tanto Cada equipo Cada equipo Tiene alguna noción De las palabras que están jugando ¿Ya? Entonces Ahora Es la misma dinámica Pero en vez de decir La Una Pistas Hay que decir Una palabra Que conlleve al concepto del papel Solo una Solo una Entonces hay que sacar un papel Leerlo Y decir una palabra Que le permita al compañero Esta se va rápido Que le permita al compañero conectar Ya, entiendo ¿Ya? Y no podéis decir más Es solo una palabra Entiendo ¿Ya? Y es posible porque ya tenemos nociones de lo que salió Claro Y acá van a quedar Uno las saca ya ¿Se entendió? Sí, se entiende Una sola palabra Una sola palabra Por ejemplo Si en el papel está Revolución Revolución No sé Democrática Si se es pelado Claro Ya ¿Ya? Ya ¿Quién quiere? Ustedes les quedan 26 segundos Así que Parten con esos 26 segundos restantes Ya Ah, ya bueno Voy a meterlo y darle vuelta Sí, tranquilo, tranquilo Ya Ya Tres Dos Uno Va Imitadora Renata Bravo Borracha Eh Cacaña No Borracha No No puedo decir nada más Yo ya se vale Yo también Resaca Está súper fácil Sí Es la parte de nuestro tiempo Si ganamos una Vamos 17, 16 Ya nos toca Sí, ¿cómo hacemos nosotros? Nos prestamos Ya, sí, no ¿Me parto yo? Sí, pues si a ti Yo dije las antelleras Sí, 6 Ya Sí Yo adiviné tres Ya, yo adivino entonces Ya Vamos Tres Dos Uno Ahora Asadito Chabaleta Bien Alto yoyo El viejo canalla Bien Saltar Pandereta Bien Tatuaje Mierda Tatuaje Eh, piel No Permanente Eh, tinta ¿Cuál salió? Tatuaje Tatuaje Oh, no sé Tatuaje No me puedo mover ni nada parecido, ¿verdad? No 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 sé Me bloqueé Y No importa Igual hicimos tres Vamos, mierda Pulpo tres 16, 20 Ya, sociedad Tenemos que hacer Ya Tenemos que hacer cinco Ya, está, sigue en acá, está, sigue en acá, ¿verdad? Cinco en un minuto Cinco en un minuto, ya Tres Tres, dos, uno Una palabra y nada más Dale, vamos Una palabra Y puedo, pará, tengo una pregunta, tengo una pregunta Uno puede hacer lo mismo de soltar y Sí Si ya dijiste la palabra, caga Ah, la dura Puse Ya Ya Tres, dos, uno, ahora Eh, caña Resaca Torero Chayán Castaño Chaparrita Chaparra Dame una Comediante Propertina Bien Vamos, dame una, dame una más Eh, 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 chascarro Eh, 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 carne mechaba con puré Vamos, mierda Una más, dame una más Eh, eh, digestión ¿Cuánta hicimos, perdón, más o menos? Hemos olvidado ya A ver, vamos bien Una Yo conté cinco Tres, cuatro, cinco Seis, seis, ocho 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 Ocho, hueón ¿Veinticuatro entonces? ¿Veinticuatro a veinte? Veinticuatro Veinticuatro a veinte como lo hicimos pico, loco Nos repuntamos Ojalá que salga el tatuaje de nuevo, hueón Ya No, yo ahí, perdón, yo ahí escupí Porque yo Oye, eh, vamos Tres, dos, uno Vamos Infierno Purgatorio Perillas Pulpo Navalón Metal Metal Arrata Blanca Jim Carrey Mentiroso, mentiroso Eh, futbolista Mauricio Pinilla Eh, futbolista Vamos Mauricio Pinilla Eeeh 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 Ja Ja Futbolista Sin queso, sin nada Sin queso Oye, que se va a impugnación No lo mires Que se va a impugnación Que se va a impugnación Ah, cagué Futbolista Eeeh 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 Viva Chile Eeeh Viva Chile Mierda y los chanchos Perdón ¿Cuánto vamos ¿Cuánto vamos? No, hicimos cuatro Vamos empatados Ya Uh, futbolista ¿Ese queda afuera? No, vuelve Vamos Ya, tres, dos Va, pero anotemos acá Veinticuatro, veinticuatro Sí, anotemos, anotemos Nos empataron Ahí te va Luka Ya Luka abre los chakras Porque ahora esto va a ser por chakras Vamos Cagó Licho Ando un bicho y ando vuelta Porno Eeeh Pestaña incógnito Sonido ASMR Esto sale por chakras Nut Es que caña Pelado Cagó No, no sabe Hasta ahí no me llegamos No lo mires Alejandro Mecano Psicología Terapia conductista Lo desean por muertos No pueden matar un muerto Cometa Eeeh Halley Eeeh 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 Ego ¿Se le ha acabado? ¿Qué significa eso? Que tenemos esta ronda Para desempatar Sí Déjame contarla Más o menos Ah, no Es que se me confundieron Renata Bravo Y al dicho Sí Mentaño incógnito También ASMR También Aquí la escribanía Dice siete Veinticuatro Veinticuatro más siete ¿Cuánto es, profe? Seis Soy del lenguaje Siete Son siete Treinta y uno Treinta y uno Uy, esta es la última ronda Sí Está difícil Tatuaje futbolista Cállate vos Es que ahora tengo una mejor palabra Ya ¿Adivino yo? Eh, sí Sí, vos Ya Vamos Tres, dos, uno Uy, se puso nervioso Luca Se fueron quince segundos Papito Veinte Pokemones Fotologo Bien Los veinte segundos Ahora es factura Bolero Silencio Rana Bien Chucha, chucha No, tranquilo Todo Emergencia Botón de panito Bien Piñera Vamos Chile Bien Cárcel Mierda No Sin carabato Cárcel ¿Era la del tatuaje? No Impugno Cárcel Escuela No Tira más, tira más cosas Ah Era una Sí, eléctrica Sí, eléctrica Nos quieren, nos quieren, nos quieren ganar Hay una tercera patita Hay una tercera patita Este juego tiene una tercera patita Y yo me la sé, la conocí en el verano Es bastante divertida Sí Espera, no, no Tenemos cuatro minutos para no caernos en la pantera O desempatamos ¿Cuántos quedaron? No, sí ganaron Treinta y uno, veintiocho Pero al revés Treinta y uno, sosiluca Si nos dan diez minutos, sacamos la tercera patita Que es la de las imitaciones, ¿no? Es mímica Es mímica La mímica Vamos La sacamos en cinco Yo juego No, pero se acaba el tiempo Por primera vez la historia de este programa, Lucas, no se quiere ir Oye Yo exijo una revancha de este juego Tengo dos opciones ¿Les parece dejar en suspenso el desempate? Las mismas frases, las mismas palabras No, no nos vamos a acordar ni que... Pero si no empataron Ganaron Ganaron treinta y uno, veintiocho Sí Es que le estaba votando una tercera, dale Tercera No, sí Podemos hacer la mímica en otro programa Pero me parece justo felicitarlos Cuando queráis tiráis la cortina de ganar, pulpo Mezquino Estamos certificando acá en la FIFA Porque aparece que hay un error A ver, a ver En el resultado final A ver, a ver Como para meterle un poquito de tensión a la cosa, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver, ¿qué dice el VAR? Ah, no está Treinta y uno, veintiocho Oye, un aplauso Ahora sí No es para tanto tampoco Y triunfaron con la ayuda del VAR Estamos viejos Pero sí, algo queda Como bien dijo Marcelo Sala A sus treinta y cuatro años Después de hacer su último gol Algo queda Muchas gracias porque Con su vigor Con su ímpetu Le han redado una energía nueva a este programa Y a este par de viejos Que sin ustedes no serían nada Sin ustedes no serían nada Este par de viejos Gracias Gracias Los notos menos picados Están menos picaditos No picados no No picados ¿Picados? ¿Yo? ¿Picados? ¿Yo? Yo no me pico Yo no me pico Yo no me pico Oye, parece que ustedes están picados Yo nunca me pico ¿Qué lado? Se picaron Se picaron Se picaron Para, para, para Vinimos a almorzar en la caleta Porque andan unos picorocos Eso Algo que va De verdad Muy divertido el juego Yo exijo Segunda vuelta Yo también Porque Como soy competitivo Yo, la verdad Quiero volver a ganar Para Acabar con estas ganas De jugar Oye, es que estuvo muy bueno Porque el giro que nos pegamos al final Ustedes pensaron que habían ganado Eso es lo que más me da lástima Eso es lo que más me da lástima Porque ustedes Estaban muy seguros Estaban felices Sonriendo Dándose los cinco Yo vi los cinco Tú pediste perdón Perdona que los cinco ¿Para qué? Para tener un 31-28 A Claudio en el masterlock Oye, el marcador no está tan lejos Dos masterlock Ahí está Claudio Son solo tres puntos Había olvidado que jugar es tan divertido Perdón porque a mí me... A mí yo sé que se puede ser una persona amistosa Pero la competición necesaria es la peor versión de mí Pido perdón por las triquiñuelas quizás Porque yo soy bueno a las triquiñuelas Esos tres puntos que tuvimos abajo Fueron por sus distracciones Malévola y macabra Sí, sí Pero yo estoy de acuerdo Igual me quedó la duda Si a Claudio le mandamos la boleta Por los 25 segundos La última O es factura Felicitaciones Sí Y a Mónico Y usted por el esfuerzo también Felicidades El premio Consuelo La preciera estuvo súper bueno No, no lo dieron todo Así que súper bien también chicos Y súper, súper bueno De verdad se pasaron Bueno, juguemos otro día de nuevo Y volamos la raza Propongo, sí Que para la próxima vez que juguemos Polera del mismo color Ah, a mí es jugar por colores Por colores Me parece bien Me propongo también Al principio partir bien el juego Porque se llama partir así Fácil Cuando a tu polola le va bien Y se va a Europa Y se pone a pololear con Porque no entendía el juego No, pero el otro era mejor ¿Qué? El concho tibio de una cerveza El concho tibio de una De una maldita cerveza Yo le vi jugando con la Pau Pau El maldito concho Al otro día En una Se quedando El maldito concho de una cerveza El maldito concho de una cerveza Ya, perdón Chao, chiquillos Lo pasamos súper bien Chao Oye, no, no, no Antes Hacércame una cosita Ah, sí Hacércame uno de estos platitos Que nos alimentaron el día de hoy Que tan rico Que sabía esto Bienvenido Big, ¿no? Bego 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 y su grande almuerzo Que hoy Que nos alimentaron rico Hoy día Bego La cagaron Quillay Quillay Del valle de Curacabía Directamente al plato Exquisito Todas las cosas que probé hoy día Me encantaron Es como una especie de compota Es la compota Bego No, pero todo muy rico de Bego Así que Muchas gracias por acompañarnos El día de hoy Chao Y dejamos el pase a la cantera Que ya viene con un nuevo programa Chao Buenas semanas a todos Oye, compren en Trapaluno de Boston Porfa, para dormir tranquilo Vayan al teatro Eso Chao